Ya no hay la plata en sencillo, ni el medio real, ni el cuartillo, ni ese largo calzoncillo que usaban los viejos de antes. Que amarrado al dedo gordo se veían más elegantes, con su bordón en la mano y un momento por delante. Andaba uno en un camino, podía ser en donde fuera, lleno de la borrachera, pues no había gente ratera, todos eran respetados. No se oyó ya de secuestrados, ni los ricos hacendados, no había subido tu equipo con precios exagerados, que hoy ya hasta los comerciantes hablan de tu equipo caro. El gobierno y los mandrones todos se ponen de acuerdo que la mercancía subió, pero que se baja el sueldo, que el campesino perdió, pero que fue por el invierno o fue por el largo verano que se sembraba el tiempo. De ver todo esto tan caro, pues ya nadie está contento, ya toca comprar el agua y impuestos de sol y viento. De promesa estamos hartos de hoy tanto politiquero que prometen muchas cosas y arreglar el mundo entero. Eso sí que no lo vemos ni antes del 30 de febrero. Gracias por todos los santos del cielo, por la Virgen del Rosario, que todo vuelva como antes, para que haya justo salario, que bajen las mercancías, bajen los fertilizantes, que los patrones sean buenos y los sueldos prosperantes. Y estudio para nuestros hijos, para que salgan de ignorantes. Muchas gracias, corazón. Gracias. 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 Gracias.